Un emotivo reencuentro marista se llevó a cabo en nuestra plaza de armas. Docentes, administrativos, alumnos y exalumnos del Colegio Nacional Cristo Rey se unieron una vez más para juntos celebrar 63 años al servicio de la educación cajamarquina. La primera porque la historia del colegio la hacen los hombres. Y en este caso, en el año 51, un selecto grupo de hermanos maristas vino a Cajamarca pensando extender la fe, la educación y la evangelización por Cajamarca. A la ceremonia asistieron representantes de la congregación de los hermanos maristas del Perú así como también delegados de las promociones que cumplieron 50 y 25 años respectivamente. A través de los exalumnos han venido varias generaciones nuevas de jóvenes y de señoritas hoy que pueden dar fe de lo que significa ser maristas. Mencionar personalidades tendríamos que empezar por la presencia de nuestro señor alcalde, exalumno marista, Oscar Montenegro, exalumno marista y hermano marista. Hoy máxima autoridad de la congregación marista en el Perú. No podía faltar la presencia del actual alcalde provincial, Manuel Becerra, quien luego de saludar a los miembros de las Fuerzas Armadas y a las promociones presentes, desfiló junto a sus compañeros de promoción 1987. A rendir honores a la llegada del señor alcalde y autoridades de la institución educativa marista, Colegio Cristo Rey de Cajamarca. Alegría, humildad, sencillez y amor por su alma mater es lo que se pudo apreciar recordando a la hermosa bandera marista Manantial Cristalino de Paz. Nos volveremos a encontrar el 2017. Es decir, formando profesionales de éxito también.